Hola, yo soy Mariano Crowell, soy director técnico de la Escuela. Trabajo en la Escuela hace aproximadamente un año y medio y ya hemos tenido como varias oportunidades de organizar este tipo de eventos jacatoneros con los desarrolladores locales. Y si hay algo que nunca nos para de sorprender es el talento de los chicos, a pesar de que los datos con los cuales contamos no cumplen mucho los requisitos que nos gustaría que tuvieran. Se las ingenian y buscan la manera de darles valor. Este año creo que tenemos la particularidad de que además de mucho de software y aplicaciones web, los chicos también han traído interfaces móviles, muchos mensajes, muchas herramientas que utilizan mensajes de texto, inclusive electrónica casera para censurar el ambiente, interconectar el mundo físico o el mundo virtual. Nuevamente, muchas personas que están utilizando las herramientas de Google siguen siendo... siguen marcando como un estándar en estadísticas y mapas. Luego, también me llamó mucho la atención que le trajo una idea que quizás se veía hace un tiempo con los ingresos mayores, principalmente que la mayoría de la DPHP hoy podemos ver que hay muchas más personas orientadas a otro lenguaje, por nombrar a Python o a Node.js como tecnología utilizada. Entonces, yo creo que vamos a tener muy buenas soluciones, que más de una vez durante las presentaciones se nos va a caer la mandíbula. Y revalorizar ese concepto de la tecnología como una magia que sucede entre nuestros ojos. Y digo, wow, qué chévere, qué impresionante, o qué increíble que se haya logrado eso en 36 horas. Así que, nada, esperamos, esperamos ansiosos a saber cuáles son los ganadores. Y seguramente de esta jornada serán excelentes herramientas que ojalá todos podamos utilizar pronto.